La Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León, en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organizaron en el Palacio Federal una exposición derivada de la convocatoria de dibujo infantil denominada la Biodiversidad de Nuevo León. La delegada federal de la Semarnat, Brenda Sánchez, explicó que el concurso comprende las categorías de educación especial, preescolar, primaria y secundaria, y la finalidad es que los niños muestren su perspectiva de la biodiversidad en la comunidad. Así como llegamos a esta exposición, en donde ahora mismo proyectamos las obras de estos niños, las exhibimos aquí en el Palacio Federal, con el espíritu de que todos veamos esa visión que tienen nuestros niños en Nuevo León y cómo ellos van reflejando ciertas características especiales. Los integrantes del jurado son expertos en temas ambientales, que participan en diferentes temas ambientales en la comunidad y es así como llegamos a un consenso para seleccionar los primeros lugares, siempre contando con la originalidad, con estas características peculiares que tienen los niños, es decir, que sean dibujos hechos propiamente por ellos y bueno, en su momento también el lado de identidad que le den al dibujo. Sánchez señaló que año tras año, los infantes que participan están notoriamente más acostumbrados a los animales de la región y su entorno. El concurso ha evolucionado de tal forma que al principio contábamos con animales no nativos que predominaban en el concurso, ahora no, ahora predominan los nativos y predomina el oso negro. Es decir, los niños están familiarizados ya con el oso negro, ya saben que es de Nuevo León y eso, bueno, ha incentivado mucho también a promover este tipo de concurso. También en el caso de las montañas predomina por sobre todas las cosas el Cerro La Silla, es decir, también los niños que han participado en este concurso han detectado que un valor importante en materia ambiental es el Cerro La Silla. Entonces vamos evolucionando en la percepción que tenemos acerca de la naturaleza. Los niños son acreedores a un paquete educativo en materia ambiental, el cual se les entregará después de la exposición. Con imágenes e información de Cristian Córdoba, Grupo Reforma. Gracias. 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 Gracias.